Yo, los más malandros de SMG Ey, no te vayas, quédate aquí conmigo Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Me trae loco tu olor, de tus ojos el color Y sin duda lo mejor, de tus labios el sabor Quédate conmigo, mami no te vayas Estás en buenas manos, sabes que no hay falla Vamos a caminar tú y yo solo por la playa Yo sé lo que quieres, a mí no me engañas Yo quiero ser más que tu amigo Solo escucha lo que digo Mi sueño es estar contigo Ser el dueño de tus latidos No pienses que esto es broma Te lo digo de cora Altera espacio y tiempo Con ella vuelan las horas Maldad en su mirada Está loca y bien tatuada Yo no le cambio nada Neta que es una chulada Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Como yo quisiera que estuvieras enamorada de mí Pero tú quieres a otro mientras me muero por ti Quisiera ser yo por quien tú te vuelves loca Cuánto daría yo por un beso de tu boca Quisiera tenerte conmigo la vida entera Pero tú no quieres, prefieres andar soltera Por eso te aprovechas de que yo sí te quiero Si tan solo supieras que por ti bajo el cielo Baby tú ya no seas así de cruel conmigo Mejor que te parece si somos más que amigos Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Los más malandros Quédate conmigo baby Más que amigos o qué Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo Mami no te vayas, quédate conmigo Es que yo no quiero ser solo tu amigo